Hola, ¿qué tal? Esto es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano. Estamos aquí en Argentina y estamos llegando a todo el mundo a través de los canales que nos retransmiten en América Latina. También nos encuentran en nuestra página web resumenlatinamericano.org. Y vamos a comenzar por Argentina porque finalmente se hicieron las elecciones presidenciales este pasado fin de semana. Ganó Sergio Massa en una recuperación sorpresiva después de haber tenido malos resultados en la elección primaria y le sacó seis puntos al candidato de la ultraderecha Javier Milei. Obviamente va a haber un balotage. Patricia Bullrich, que era la otra candidata de ultraderecha, quedó fuera de juego. Y ahora viene el momento de las alianzas, donde cada cual le ofrece al otro la posibilidad de, a partir de ganar, hacer algún tipo de enroque para participar todos juntos del próximo gobierno. En el caso de Sergio Massa está hablando de un gobierno de unidad nacional con los radicales, o sea, con la derecha radical, obviamente. Y también ha planteado de que esa unidad nacional puede entrar otra gente también, como incluso los propios de Juntos por el Cambio del Macrismo, y hasta algunos libertarios, como dice él, que no son libertarios sino son fascistas. Y, por otro lado, en el caso de Milei, está haciendo lo posible para que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, a partir de la gestión de Mauricio Macri, puedan realizar también una fusión y participar juntos y ganar la elección. Va a ser una elección muy reñida. Desde nuestro punto de vista, obviamente, todos los candidatos eran de derecha. Sergio Massa lo es, más allá de que el progresismo se encarga todos los días de vendernos una idea de un Sergio Massa inexistente, como también se nos habla de un peronismo como si fuera muy parecido al del 45 cuando gobernaba Perón, pero este peronismo no tiene nada que ver con eso. Es un peronismo ni siquiera socialdemócrata, sino con un pronunciado giro de derecha y, además, dependiente de los Estados Unidos a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario que firman precisamente los candidatos peronistas. Así que esta elección, que para muchos es trascendental, hay que tomarla como un eslabón más de la campaña de derechización mundial que estamos viviendo, donde la derecha tiene distintas caras. En algunos tiene una cara más populista, en otros tiene una cara fascista y en la Argentina se han juntado todas. Tenemos la desgracia de que todas esas variantes están en la posibilidad de gobernar en la Argentina. Desde ya, lo mejor que nos pueda pasar es que no gane Javier Milei. Esto sería lo mejor dentro de las desgracias. Pero, como dicen muchos compañeros, nos está uniendo más el espanto que las acciones positivas y reales de un país que tenga justicia social, soberanía y que piense en un futuro donde no tengamos que estar embargados como hasta el presente. Y nos vamos a hablar del otro tema tan importante a nivel internacional como es la masacre, el holocausto, el genocidio producido por Israel contra el pueblo palestino. Obviamente, esta masacre tiene que ver con 75 años de dominio, de humillación al pueblo palestino y sobre todo, en respuesta a una reacción lógica, necesaria, saludable del pueblo palestino, de decir hasta aquí llegamos. El 7 de octubre pasado, la resistencia decidió decir eso, precisamente, basta ya. A partir de ahí, la componenda internacional de la mayoría de los gobiernos, Europa encabezando, Estados Unidos y muchos cipayos latinoamericanos, pusieron las cosas en el sentido de todos con Israel y masacremos al pueblo palestino. Y Palestina resiste, Palestina se aferra a la tierra, ya van 5.000 muertos en Gaza, en este holocausto del siglo XXI, hay 1.800 niños asesinados, 1.000 niños bajo los escombros sin poder ser rescatados, hay epidemia de cólera, de sarna, de varicela y todos los dramas posibles en Gaza. Pero también en Cisjordania, donde Israel sigue atacando y matando. Frente a esto, la comunidad popular mundial sale a la calle, hay movilizaciones en todas partes del mundo, se condena al genocidio, al sionismo y se respalda la resistencia palestina. Aquí en Argentina ya van cuatro marchas en las que estamos involucrados, todos los que tenemos sensibilidad y apoyamos al pueblo palestino. Hoy queremos mostrarles, y vamos a conocer, un video de un programa que se realizó recientemente, donde Jaldea Abu Bakr, que es militante y activista de Shamidum, una organización por la libertad de los presos políticos palestinos, y de Al-Qamara, una organización vinculada a la lucha de las mujeres palestinas, nos dice las razones por las cuales la resistencia sigue en pie y defiende al pueblo palestino. Vamos a escucharla. En este caso, no como en otros casos que habíamos visto, la respuesta de los países occidentales liderados por Estados Unidos cuando hay una agresión a la franja de Gaza es siempre intentar ser equidistante, poner ambos lados en el mismo nivel, pedir contención a ambas partes, aunque siempre decían que la entidad sionista israelí tenía el derecho a defenderse, aunque atacaban siempre ellos. En este caso que ha tomado la iniciativa la resistencia palestina, intentan culpar a la resistencia palestina por luchar por liberarse, por luchar por liberar nuestro territorio, por luchar por romper este bloqueo impuesto sobre la franja de Gaza desde hace 17 años y que la comunidad internacional, a pesar de reconocer que este bloqueo es ilegal, no han hecho nada para cambiarlo. Y todo el mundo está o callando o colaborando. El pueblo palestino lleva luchando, como todas vosotras sabéis, 75 años desde la NACBA, esperando que la comunidad internacional haga algo y no se ha hecho nada. Entonces el pueblo palestino, desde entonces, incluso muchísimo antes desde el dominio británico, el pueblo palestino venía luchando y su lucha es legítima antes de decir que es legal y que el derecho internacional, que en muchas ocasiones es injusto con la causa palestina, y con el pueblo palestino la resistencia al pueblo palestino es legítima y tiene derecho a resistir y por lo tanto así lo está haciendo. En esta ocasión se ha notado la hipocresía con la que actúa Occidente al posicionarse desde el primer momento con la entidad sionista y se ha notado como todos tienen miedo por proteger a su enclave en Oriente Medio, por proteger a su creación, base militar, como queramos llamarlo, pero es una base, un enclave que protege los intereses de estos países occidentales en la región de Oriente Medio. El golpe que le ha asestado la resistencia palestina a esa entidad que llevamos tantos años pintándonosla como logro, como el que domina el mundo, con la potencia con la que nadie se puede meter, porque es una potencia armamentística, la cuarta o la quinta mundialmente, tiene el servicio de inteligencia mejor del mundo, donde espía a presidentes, a activistas, a periodistas, a muchísima gente. Esa resistencia de unos poco más de mil combatientes, esa resistencia que lleva 17 años bloqueada por tierra, mar y aire, con pocos recursos, con nada que pueda entrar para que ellos puedan reformar, que no es un ejército, es una guerrilla, que haya podido sorprender al mejor servicio de inteligencia del mundo y de espionaje, que le haya dado este golpe y que haya tomado rehenes y que haya roto ese bloqueo impuesto a la franja, eso no solamente da miedo a Israel, a la entidad sionista, sino eso da miedo a todos los países imperialistas que tienen sus intereses, pero también a los regímenes reaccionarios de la zona. ¿Por qué les da miedo? Porque está claro que militarmente no son superiores, es imposible y la resistencia cuando ha tomado esa decisión sabía las consecuencias que iban a carrear, sabían que iban a volver a contraatacar y que iban a hacer mucho daño y que iban a masacrar a la población palestina. Pero es que ya llevaban masacrando a la población palestina desde hace mucho tiempo y nadie ha hecho nada. O sea, no solamente en el 2014, 2012, 2009, cuando usaron armas prohibidas como fósforo blanco, 2008, la batalla del 21, del 22, no solamente eso, sino día a día, sistemáticamente están masacrando a la población palestina. Cuando atacan a los pescadores, a los campesinos, cuando impiden que entren medicamentos y por lo tanto también asesinar a personas que viven dentro de la franja, cuando no permiten que entre medicamento para tratar el cáncer, cuando impiden que entre agua potable o que tengan botabilizadoras del agua, cuando el 96% del agua de Gaza no es botable, los alimentos están contaminados, están saliendo enfermedades no tipificadas en la franja de Gaza, aparte de otras que son crónicas, aparte de la insuficiencia renal. Por lo tanto, los crímenes contra la población palestina en la franja de Gaza nunca han parado, siempre han sido continuos. Así que callarse para no sufrir lo que están sufriendo en estos días de masacrar a la población palestina no hubiese servido de nada, hubiese mantenido la situación tal cual. No solamente en la franja de Gaza, si miramos la situación de Palestina como estaba antes del 7 de octubre, recordemos las incursiones en los campamentos de refugiados, la quema de aldeas enteras como es Joguara, las incursiones en la esplanada de las mezquitas, los ataques a los cristianos en Jerusalén, la limpieza étnica y los desahucios de barrios enteros de Jerusalén sobre todo, los asesinatos, encarcelamientos, no solamente de adultos que resisten a la ocupación, sino de niños, de mujeres, de personas mayores. Todos estos crímenes estaban ocurriendo y a pesar de ello estábamos viendo cómo la entidad sionista estaba normalizando con los países vecinos, con los países árabes, estaba a punto de firmarse un acuerdo con Arabia Saudí, con lo que significa Arabia Saudí para el mundo árabe y musulmán. Habían firmado acuerdos con Inmeratos, con Bahrein, con Jordania y primeramente con Egipto y por lo tanto la situación de la causa palestina estaba en un punto muy grave para los derechos del pueblo palestino. Habíamos escuchado declaraciones de Smotrich, de Ben-Gvir, diciendo que Palestina no existe, los palestinos no son un pueblo, esto hay que arrasarlo y todo este territorio es israelí, y diciéndolo en sitios internacionales, delante de las cámaras, la gente que habla de leyes y de legalidad internacional y que nos machaca la cabeza diciendo que tenemos que ir a negociaciones, a diálogo, a aceptar acuerdos de paz. Estaban escuchando que la entidad sionista estaba buscando el exterminio del pueblo palestino y nadie hacía nada. Los crímenes que se estaban cometiendo contra las presas y presos en las cárceles estaban quitándoles el agua, los alimentos, las visitas, familiares, todos estos crímenes que son contra las leyes internacionales, las convenciones de Ginebra, todo tipo de derechos y sin embargo nadie hacía nada al respecto. Si esperamos que la comunidad internacional haga algo que llevamos ya mucho tiempo, hay más de 500 resoluciones de las Naciones Unidas que criminalizan o denuncian los actos criminales de la entidad sionista de Israel y sin embargo nadie hacía nada y por lo tanto ya había llegado el momento de que la resistencia palestina en este caso tomase la iniciativa y que ponga la causa palestina en el foco. Desde entonces no se ha parado de hablar de la causa palestina, de la lucha del pueblo palestino, aunque hay debate, unos están en contra y estos con, pero por lo menos ya se habla, ya se habla de lo que está sufriendo el pueblo palestino desde hace tantos años. Cuando muchas veces nos piden la gente equidistante o la gente no violenta o la gente que aboga por la paz y nos piden a la gente que apoyamos la lucha del pueblo palestino y la legítima defensa del pueblo palestino que condenemos ese ataque por parte de la resistencia palestina encapsulándolo en un solo movimiento en la resistencia que es el movimiento jamás intencionadamente porque ya en Occidente la islamofobia está en auge y solamente con decir que es un movimiento islamista ya es como es el mal, es satanizarlo, demonizarlo, entonces ya todo el mundo se tiene que posicionar en contra. Incluso la gente que apoya la resistencia o los derechos del pueblo palestino parece ser como que no quiere que se le asocie a que apoya un movimiento islámico. Recordemos que este movimiento islámico nace del seno del pueblo palestino, ha sido elegido en el 2006 por el pueblo palestino, es un movimiento que la mayoría del pueblo palestino es musulmán, entonces ¿por qué no va a haber un movimiento que se llame islámico? Que no, lo quieren comparar con Al-Qaeda o con ISIS, pues también tenemos que decirle es que no ha ido a masacrar gente fuera de Palestina, no ha ido a desestabilizar países fuera de su territorio, está dentro de su territorio luchando por sus derechos y por los derechos de su pueblo, por lo tanto no nos tiene que temblar la voz cuando hablamos de resistencia, resistencia armada, movimiento de resistencia islámica, yihad islámica, pero también no somos justos si no nombramos al resto de facciones palestinas que participan en esta resistencia que es muy variada, que hay derecha, que hay islamistas, pero hay izquierda también, y que si el pueblo palestino apoya esto es porque el pueblo no quiere luchar y quiere apoyar a su resistencia armada. Vimos como en Cisjordania cuando surgieron los movimientos de jóvenes rebeldes, la guarida de los leones, las brigadas de Jenin, de Tulcarem, de Jericó, de Hebrón, y empezaron a crecer grupos de jóvenes no organizados que tomaban las armas para resistir, y estos grupos son muy variados también, muy diversos, algunos son, pertenecían o pertenecen o vienen de origen de distintas facciones palestinas, pero no hablan o no trabajan o no luchan en nombre de ninguna facción, y por lo tanto esto que es una resistencia que ya está organizada, que ya lleva bastantes años desarrollando sus capacidades para seguir luchando por la liberación de Palestina y volvemos a decir, Palestina tiene que ser liberada desde el río hasta el mar, y eso no quiere decir que somos personas antesimitas o que queremos ir en contra de los judíos o que queremos exterminar o tirar al mar, como pretenden pintarnos para legitimar el que nos expulse a nosotras o nos extermine a nosotras. La causa palestina o lo que pasa en Palestina es una cuestión política, es una colonización de asentamientos, es distinto a cuando un país ocupa militarmente otro país para robar sus recursos, como pasa en otras partes del mundo, lo que pasa que en Palestina quieren el territorio sin su gente, sin la población, y por eso es una colonización de asentamientos. Las personas que han ido a Palestina han ido porque al imperialismo occidental les interesaba tener ese enclave ahí, tenerlos como aliados, como excusa para seguir desestabilizando toda la zona de Oriente Medio y que no haya ningún país en Oriente Medio desarrollado independiente y soberano, porque todos los países de Oriente Medio dependen de Occidente mediante unos acuerdos, mediante intimidación, mediante deudas económicas, por eso porque desde los acuerdos de Saispico no ha habido ningún país en Oriente Medio que haya sido un país soberano, que haya elegido el pueblo, que tenga en sus manos su destino, sino todos al final acatan mandamientos de Occidente y de los países occidentales. Es que este enemigo no solamente es enemigo del pueblo palestino, sino es enemigo de todos los pueblos del mundo. Después de ver esta vibrante alocución de Jaldía Abu Acra, vamos a ver también una potente intervención de nuestra compañera editora de Resumen Latinoamericano en Cuba, Graciela Ramírez. posteriormente veremos un video de una periodista árabe que explica cómo los medios corporativos siguen mintiendo sobre la realidad palestina. Desde el 7 de octubre, desde mucho antes, desde que tengo uso de razón, lloro por Palestina, me duele por Palestina, pido la desocupación de Palestina y ya no soy una jovencita. 75 años de ocupación, 75 años de exterminio. Los compañeros palestinos me decían, especialmente una compañera con la que tuve el honor de conversar mucho tiempo, en Beirut, en los campos de refugiados de Sabri Chetila, en el año 2015, que cuando los soldados sionistas, imperialistas, disparan a los niños palestinos, no disparan a cualquier lugar, disparan a las piernas porque quieren dejarlos sin varios. Lo hacen a propósito cuando detienen en medio de la noche a un niño de 9 años, de 8 años, de 11 años y ese niño se orina, lo hacen delante de sus padres, lo secuestran dentro de la casa y se lo llevan a una presión y lo dejan en esa presión por tiempo indeterminado y ese niño que es solo un niño, un niño inocente, un niño puro y los niños son sagrados y deben ser respetados en esta tierra. Hay una civilidad y hay una humanidad que nos dicen que tenemos que no solo convencer, exigir a aquel que vulnere el derecho de un niño sagrado como se estaba vulnerando en Palestina. Los médicos palestinos maravillosos que estudian aquí y a quienes tanto queremos, allá por la mañana nos decían casi llorando el hospital bautista, el hospital bautista, nosotros preguntamos ¿cuál es el hospital bautista? El hospital más grande que hay en Gaza, el único que tenía un poquito de algo para tratar de curar a tantos niños con heridas de bombas de fósforo blanco, a tantos heridos y a pacientes que estaban enfermos desde antes de este ataque, pero también había desplazado Gacetilla, un hospital muy grande, fue bestialmente bombardeado, entonces no decían son 300, no, son 500 los muertos del hospital, 500 muertos, un hospital es sagrado, una ambulancia es sagrado, un médico es sagrado, son normas que se deben respetar en este mundo, estamos en el 2023, no estamos en una cuera, y esto se debe respetar con toda la fuerza de la razón, de la justicia, de las leyes internacionales, para eso existen, para hacerlas cumplir, no para que se aburren, nuestros pueblos están dolidos, y yo quiero pedir un minuto de silencio en este instante por nuestros niños, que no eran 500, por la noche no siquiera, no son 500, son 1.300, 1.300 muertos en un hospital, los desplazados que huían, porque decían que tenían que desocupar el lugar, los niños que estaban aquí, 1.300, y ya por la madrugada, a la una de la mañana, nos decían los socorristas que no podían seguir contando, no podían seguir contando a los muertos, y hoy por la mañana, 3.450 muertos hasta ahora, y 11.000 heridos, guerra, esto no es guerra, esto es agnocidio, esto es genocidio, esto es exterminio, y tiene que pagarse una vez, y quiero pedirles a todos justamente por las madres palestinas, que ya no tienen más lágrimas para llorar, por los abuelos, por los ancianos, por los niños, y por esos jóvenes maravillosos, que se han calzado para defender a su tierra, con todo el derecho que les asiste, con toda la razón que les asiste, y con las armas que pueden, en la diplomacia, o defendiéndose con piedras, o con bar, o con lo que podamos tener, la tierra sagrada, la familia sagrada, la patria sagrada, la soberanía sagrada, Bazzi, Ismael se había un compañero palestino, que hasta aquí a quien tanto quiero, y conozco hace más de 20 años, lo visto sufrir tanto, hace 20 años, él me trajo un regalo, a la oficina del Comité Internacional, que fichaba por la libertad de los cinco, y ha guardado ese regalo como algo sagrado, y el regalo era esta llave, la llave palestina, donde están los hermanos de base, una en Alemania, otro en Egipto, otro en Rusia, donde está el padre de base, en Gaza, donde está base, aquí está la diáspora, este es el derecho, el sagrado derecho, el retorno, de todos los palestinos, y por ellos quiero pedir, compañeros, un minuto de silencio, un minuto de silencio, y tras el minuto de silencio, un abrazo, un minuto de aplauso, lo que podamos hacer, para darle fuerza a las padres, a las familias, al pueblo palestino, y para decirles desde aquí, desde esta Cuba heroica, que sabe de tanto sufrimiento, que Palestina vencerá, mil veces vencerá, se levantará de las cenizas, y aunque la raza nacerá otro niño, que recordará a los unionistas, y a los imperialistas, que jamás permiteremos que no se le guste, que no se le guste, que no se le guste, hay desultados de silencio. ¿Puedes ver con el minuto de silencio? y en el caso de los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.